hola cómo están buenos días y bienvenidos soy yo si estamos comenzando con el horóscopo de hoy miércoles por supuesto como todos los miércoles y como todos los días tengo consejos para compartir contigo y un ritual para recuperarte de un fracaso económico muchos lo están viviendo y lo necesitan así que por favor eso es más adelante me prestan atención ahora empezamos con el primer signo del zodíaco que ya conocen y es aries aries estás esperando una respuesta que aún no va a llegar tienes que tener bastante paciencia y así vas a lograr tus objetivos los que tienen pareja aclaras una situación escucha y evita discusiones porque hoy vas a estar un poco temperamental los que no tienen pareja esa persona te extraña demasiado tú espera porque sola te va a buscar tu número de suerte es el número 11 tu palabra clave el equilibrio y tu color de suerte el amarillo seguimos con el signo de tauro tauro malos entendidos que logras resolver me parece que este es un día de mucho trabajo mucho estrés pero vas a poderlo manejar los que tienen pareja momentos de mucha unión y de mucha pasión que se recuperan a pesar de las situaciones pasadas que se han perdonado los que no tienen pareja confía en esa persona que te ilusiona sus intenciones son realmente positivas y buenas tu número de suerte es el número 1 tu palabra clave el amor y tu color de suerte el amarillo seguimos con el signo de géminis géminis hoy es un día donde vas a trabajar con alguien que te va a aportar muy buenas ideas y que va a ser muy creativo te vas a sentir cómodo y feliz los que tienen pareja una propuesta de tu pareja te hace sentir más segura en la relación los que no tienen en pareja cuidado con esa persona que es bien intrigante y lo único que hace es hacerte sentir insegura aléjate de ella tu número de suerte es el número 6 tu palabra clave la decisión y tu color de suerte el verde claro por supuesto si en estos momentos quieres conversar conmigo con alguna de mis expertas para aconsejarte para ayudarte para poder ver juntas tu futuro y así poder mejorar y cambiar muchísimas cosas ingresa a chatea con yossi.com nosotras te estamos esperando y estamos de regreso con mucho más del horóscopo de hoy miércoles pero antes que nada quiero compartir feliz contigo este consejo así que por favor préstame atención hierve cáscaras de naranja con rajas de canela y bañate con este preparado para limpiar así tu aura y recuperar energías positivas si quieres conocer más de mis consejos y también de tu futuro ingresa a chatea con yossi.com nosotros seguimos con el signo de cáncer cáncer no imagines cosas donde no las hay recupera el pensamiento positivo y aléjate de la gente que te quiere hacer sentir mal los que tienen pareja utiliza tu intuición y no dejes que tu pareja se aleje porque no quieres conversar con ella no estás orgullosa los que no tienen pareja hoy vas a brillar y vas a ser el centro de atención y por fin vas a lograr atraer esa persona que te gusta tu número de suerte es el número 21 tu palabra clave la realización y tu color de suerte el celeste seguimos con el signo de leo leo y tu esfuerzo es recompensado y recibe la propuesta de un nuevo trabajo que debes de aceptar los que tienen pareja tu pareja te habla con la verdad y te dice todo lo que le está incomodando y molestando y tú tienes que escucharla los que no tienen pareja aceptas esa salida y no te vas a arrepentir esa persona te va a insistir pero te vas a dar cuenta que te gusta y que sí vale la pena tu número de suerte es el número 7 tu palabra clave el éxito y tu color de suerte el dorado seguimos con el signo de virgo virgo hoy es un día donde te hacen una propuesta que no es tan buena no pierdas el tiempo en ella porque podría salir pero fracasado en ese sentido los que tienen pareja tu pareja te habla de sus sentimientos y de lo que espera en la relación te sientes un poco presionado pero sabes que tiene razón los que no tienen pareja este es un momento donde puedes concretar algo especial con esa persona que te gusta no pierdas la oportunidad tu número de suerte es el número 3 tu palabra clave la paciencia y tu color de suerte el naranja por supuesto si en estos momentos quieres conversar conmigo con alguna de mis expertas para aconsejarte para ayudarte para poder ver juntas tu futuro y así poder mejorar y cambiar muchísimas cosas ingresa a chatea con yossi.com nosotras te estamos esperando continuamos con mucho más del horóscopo de hoy miércoles por supuesto antes que nada comparto feliz contigo este consejo escucha bien cada vez que tengas una reunión importante pásate un atado de manzanilla fresca impregnado con agua florida por todo tu cuerpo y así todo fluirá con éxito si quieres conocer más de mis consejos y más de tu futuro ya sabes ingresa a chatea con yossi.com nosotros seguimos con el signo de libra luego de una conversación bastante intensa llegas a un muy buen acuerdo ese que buscabas los que tienen pareja háblale con la verdad a tu pareja porque siente que le estás mintiendo los que no tienen pareja un nuevo comienzo con esa persona que acabas de conocer las cosas en el amor van a cambiar para ti tu número de suerte es el número 20 tu palabra clave la transformación y tu color de suerte el azul seguimos con el signo de escorpio hoy conversas y cierras un buen acuerdo firmas ese contrato y por fin el equilibrio entre a tu vida los que tienen pareja tu pareja te exige que te fijes en esos detalles que has descuidado y tú lo vas a hacer los que no tienen pareja sales con esa persona y ahora sí te vas a sentir ilusionadísima enamoradísima no te vas a arrepentir tu número de suerte es el número 17 tu palabra clave la esperanza y tu color de suerte el rojo seguimos con el signo de sagitario sagitario hoy es un buen día para negociar y firmar acuerdos así que con toda tu energía para ello que lo vas a lograr los que tienen pareja momentos de mucha unión y de mucha estabilidad hoy se concreta algo importante para la relación los que no tienen pareja esa persona te quiere conquistar y va a seguir insistiendo no le importa nada te vas a sorprender tu número de suerte es el número uno tu palabra clave la habilidad y tu color de suerte el verde claro por supuesto si en estos momentos quieres conversar conmigo con alguna de mis expertas para aconsejarte para ayudarte para poder ver juntas tu futuro y así poder mejorar y cambiar muchísimas cosas ingresa a chatea con yossi.com nosotras te estamos esperando y estamos de regreso con mucho más del horóscopo de hoy nos encontramos ya con el signo de capricornio capricornio no estás retrocediendo tienes que ordenar tus ideas para sacar adelante esto que has maquinado por ya hace mucho tiempo simplemente organizate ordénate y trata de no discutir con los demás los que tienen pareja hoy tu pareja te va a dar una buena noticia y van a disfrutar un momento juntos muy agradable si estás planificando un viaje se va a concretar con éxito los que no tienen pareja esa persona del pasado regresa e insiste contigo va a depender de ti si le quieres dar una segunda oportunidad tu número de suerte el 21 tu palabra clave la realización y tu color de suerte el turquesa seguimos con el signo de acuario acuario resuelves un tema documentario que te ayuda a despegar a iniciar algo nuevo que has estado buscando los que tienen pareja cuidado con una decena de celos no pierdas el control ten seguridad en ti mismo y en la relación los que no tienen pareja un nuevo comienzo para ti sentimental esta persona te demuestra que está interesada tu número de suerte es el número 1 tu palabra clave el amor y tu color de suerte el color de suerte el amarillo seguimos con el signo de piscis piscis hoy tienes que meditar muy bien las cosas antes de tomar decisiones radicales con respecto a tu trabajo los que tienen pareja habla con la verdad estás evitando algo que es inevitable tienes que sincerarte los que no tienen pareja esa persona está esperando por ti no seas indiferente tienes que decidirte y decir la verdad tu número de suerte es el número 14 tu palabra clave la armonía y tu color de suerte el morado por supuesto ahora pasamos a este poderoso ritual si para recuperarte de un fracaso económico es muy sencillo pero es muy poderoso y en realidad es un baño lo que vas a hacer es vas a escribir escucha bien en pétalos de albahaca en 21 pétalos de albahaca tu nombre con un lapicero dorado tu nombre completo vas a colocar estos 21 pétalos de albahaca en agua hirviendo con trozos de canela y un atado de romero fresco va a que hierva todo una vez que rompa el hervor le vas a agregar un frasco de agua florida y te vas a bañar con este preparado visualizando una luz dorada que te envuelve te envuelve todo el cuerpo y esa es la luz que te va a limpiar que te va a llenar de abundancia y vas a pedir vas a pedir ese esa recuperación esa transformación esa mejora que estás buscando y vas a ver cómo sales de este fracaso económico hazlo con mucha fe que es la clave de la magia si quieres conocer más de mis consejos de mis rituales de tu futuro necesitas en estos momentos conversar con alguien ingresa ahora mismo a chatea con jossi puntocom nosotras con mucho cariño de verdad te estamos esperando esperando